¡Hola! Bienvenidos a KonoToys, hoy solamente iba a poner el clip de lo que hablé el otro día sobre Doc Pushalong, pero decidí incluir como contenido extra el resto de noticias que vimos en el mes. Pero ojo, solo hablamos de productos, si hablamos de la imagen del piloto van a tener un video aparte la próxima semana. Así que aquí está, espero que les guste. Ok, ayer ocurrieron muchas cosas, fue un día muy ajetreado para la comunidad de Tomás. Y ya vimos la primera noticia, pero aún así hay que tomarlo con pinzas, hay que tomar esta noticia con muchas pinzas. Todavía no me quiero emocionar, ya cuando salga la segunda imagen me voy a alocar. Apareció el día de ayer en una página asiática, una tienda china en Japón, una promoción con estas locomotoras que acaban de salir, en el que según vendría una locomotora gratis o algo así, no sé muy bien. Y justamente la foto, la imagen que pusieron en esa publicidad, de la locomotora gratis o algo así, pusieron esta imagen de Doc. O no sé cómo está mucho ese rollo, porque el chavo que descubrió esto es japonés, siempre he hecho muchas noticias del universo de Tomás, es de Japón. Por ejemplo, incluso el día de ayer, que fue el estreno de la película esta de... de la montaña mirador, él hizo una cobertura, junto con esta noticia de Doc. Aún así, como os vuelvo a decir, hay que tomar esto con pinzitas, porque ya sabemos cómo es China, ¿no? Aún así, muchas veces China tiene cierto material promocional exclusivo. Como por ejemplo, ciertas pistas exclusivas, algunos puestos exclusivos, algunas variantes de los empaques, de la publicidad, de los renders para hacer publicidad. Considero esto muy extraño, el hecho de que aparezca Doc, pero tal vez sea por el 80 aniversario de Tomás, tal vez vayan a aparecer también Donald y Douglas, no sé. Y muchas personas han intentado examinar la imagen para determinar si es verdadera o falsa. Ok, primero vamos a ver los datos que podrían indicar que esto es falso. Primero que nada, indica que podría ser falso debido a las siglas del Great Western Railway, porque ninguna locomotora de trenes a todo vapor tiene letras. Por ejemplo, Annie Clarabel no tiene sus nombres, Giro no tiene sus nombres, Salti no tiene sus nombres, Mia no tiene su nombre, todos los personajes no tienen su nombre grabado. Pero si Doc es real, podría ser alguna excepción. Tal vez para hacer el chiste de que es el personaje foráneo, ¿no? Y otra cosa por la que dicen que podría ser falso sería por la chimenea, no lo sé. Aún así esto se ve muy convincente, muy real. Y otra razón por la que dicen que podría ser falso es por la base, ¿no? Lo que es las ruedas y lo que es su plataforma, ¿no? Porque dicen algunos que podría salir de algún render de Diesel. Tal vez sea alguna pieza reciclada, si es real esto. Las ruedas de color como dorado no se ven tan mal. Muchos dicen que se ven mal, pero... Y que por eso podría ser falso. Pero yo no lo veo tanto así. Muchos personajes tenían sus ruedas de colores alternativos de prueba. Aún así ya se hicieron comparaciones con los renders y ningún render de Diesel concuerda con la plataforma de aquí abajo. Así que por ahorita, a pesar de que tomamos las cosas con pinzitas, esto se ve muy real. Hay un 70% de que esto sea real y un 30% de que esto sea falso. Y si es falso, la verdad, quien haya editado esto lo hizo muy genial. No es ningún edit que esté ahorita en internet. Todavía no sabemos si es una broma. Hay fotos, imágenes de mejor calidad. La que se puso aquí en la wiki es de muy mala calidad. Ojalá esto sea verdad. A mí me encantaría que fuera verdad. Voy a exprimir mi dinero para conseguirmelo lo más rápido posible. Pero bueno, ya dejando a un lado lo que dije en el directo. Aquí están otras noticias. Como por ejemplo, este set acaba de ser revelado. Por ahí salió esta imagen. Puedo decir que es muy simple. Únicamente yo lo compraría por la estación y por la vaca. Fuera de eso, es muy normal. Todas las piezas son recicladas. Así que no hay nada nuevo por aquí. Igualmente salió a la venta esta pista de Ashima. Esto es una gran sorpresa porque Ashima nunca había tenido una pista. Y porque Mattel le está dedicando pistas a más personajes. También llama mucho la atención que esta es de esas pistas que intentan atraer al público femenino a Thomas & Friends. Yo siento que esta es muy buena estrategia, aunque no sé si funciona del todo. Pero aún así, espero que en los próximos años tengamos más maquinistas en este mundo de Thomas. Eso es muy bonito, muy padre. Porque todos podemos amar a los trenes. Aunque bueno, ya hablando de la pista en sí. No hay nada nuevo por aquí. Todo es molde reciclado. Es la misma Ashima, el vagón de siempre, las vías de siempre, los accesorios de siempre. Aún así, es bienvenida para extender nuestro mundo de Thomas, ¿no? Y también tenemos noticias de esta sublinea de Push Along, que son locomotoras más pequeñas de bajo coste. Ya lo habíamos visto en videos anteriores y ya hay una pista disponible en las tiendas. Aún así, ni ha salido toda la línea a la venta. Y ya tenemos repintados. Por ejemplo, está este Thomas Lodoso, tenemos este Percy grafiteado, a esta Nia con pintura, al Diesel Ganador, que este sí es interesante. Por fin tenemos un Diesel Ganador que se vende individual, que no es un paquete de grandes momentos o algún paquete de personajes. Y por último, una Nia eléctrica. ¿Qué opino de esto? Pero siento que tener variantes desde el inicio de esta nueva sublinea va a dañarla hasta cierto punto. Ya sé, son locomotoras que te van a costar 3 dólares, pero hay padres que solo quieren comprar una cosa de cada cosa. Así que, meh. Y otro año más, en el que Minnie sigue dando patados de hogado, lanzando otro calendario navideño. Con modelos que en su mayoría son los de siempre. Y por último, la noticia más llamativa de este mes. Windstorm Push Along del Reboot. La verdad, este modelo está bien bonito, muy bien hecho, me encantan los acabados. Está bien padre, y sí, se merece ser comprado y tenerlo ahí en la colección. Miren la carita. ¡No! ¡Soné muy mal! No, bueno, ni modo, voy a dejar eso para que me pongan en el sin contexto y se rían de mí unos cuantos días. Espero que les haya gustado mucho este video. Recuerden apoyar a la tienda para tener más videos como este. Bye bye, nos vemos. Los quiero mucho a todos. Los quiero mucho a todos.